Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Expo Marketing 2016. Esta tarde tenemos la responsabilidad de abrir el bloque de conferencias, el señor Ernesto Montellanos y mi persona Jorge Martínez. Venimos a tratar el siguiente tema, construye tu marca personal como profesional y emprendedor digital. Les voy a contar un poco quién es Ernesto Montellanos. Ernesto Montellanos es profesional de la administración experto en el tema de marketing digital, especialmente en lo relacionado a marca personal. Es gerente, CEO de Global Bureau Consulting, además de ser director de comercialización de B2B Consulting y de otras organizaciones tanto del Perú como del extranjero. Es profesor en la Cámara de Comercio de Lima y en otros centros educativos. Por mi lado, yo soy sociólogo, también soy profesor de la Cámara de Comercio de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú. En este momento soy director de marketing del Nobel periódico Mi Lima, también gerente general de APSIS, la agencia peruana de cooperación social y profesor invitado de varias universidades en Venezuela, Panamá y España. Bueno, bienvenidos a esta charla, porque queremos que ustedes también puedan interactuar con nosotros durante los próximos 45 minutos. Queremos presentarles, sí, desde un enfoque teórico, de referencia, conceptual, lo que significa el tema de marca personal y el tema de emprendimiento digital, pero queremos invitarlos a que conozcan las experiencias que hemos venido manejando en el desarrollo de los últimos tiempos. Queremos oírlos, queremos intercambiar opiniones diversas con ustedes. Pues bien, seguramente esta infografía ya la hemos visto en las redes, en internet. Lo que ocurre en un minuto en internet es fabuloso. Y tenemos que hablar de esto. Yo supongo que han invitado a un sociólogo digital como soy yo, porque podemos, digamos, aportar un poco la idea de que lo que está ocurriendo en las redes, sin duda es algo extraordinario, algo que no tiene precedente. Y no tiene precedente porque para que esto ocurra ha tenido que desarrollarse todo lo que se hace en la red, e indudablemente, los avances que permiten que las personas puedan tener en sus manos la posibilidad de comprar, de ver información y de tener acceso ilimitado a lo que uno quiera manejar. Se están enviando, entre algunos datos interesantes, 150 millones de correos electrónicos. Se negocian 203 mil dólares al minuto en Amazon. Por ejemplo, hay 2.4 millones de búsquedas o 2.7 millones de videos que se revisan en YouTube. Por ahí alguien dijo que el mayor depósito de fotografías en la historia de la humanidad ya es el Facebook. Hay mucha información. Información que nos interesa a quienes estamos dedicados al estudio y al ejercicio del marketing. Por eso cuando hablamos el año pasado en este mismo evento de minería de datos, de Big Data, empezamos a emprender una gran aventura que tiene también que ver con la configuración de la marca personal. Pues bien, hay muchas estadísticas alrededor del dispositivo que permite que esta era del emprendimiento digital en gran medida se realice. Y es el uso de un handheld, de un dispositivo de mano. ¿Por qué? Porque a través de un celular inteligente podemos tener acceso a todo lo que está en la red. Inclusive a la escogencia o selección de personal o a mi definición como marca personal y a mi posicionamiento en las redes. Cuando hoy en día se pretende vincular el concepto de marca personal con un emprendedor digital, es bastante sencillo. Porque se supone que el emprendedor digital debe usar ciertas herramientas que hoy en día se usan para poder fortalecer, crear o determinar un liderazgo de una marca personal. Pues bien, indudablemente todos usamos dispositivos inteligentes. O casi todos. El Perú tiene casi tantos millones de líneas telefónicas, celulares como personas que habitamos dentro de él. Mi hija, mi grande, que tiene tres años, usa mi teléfono como algo habitual y normal. Mi madre, que tiene más de 70, usa el teléfono como algo habitual. Pero, desde el punto de vista del mercadeo, no podemos dejar de lado esta clasificación que se le ha dado a un segmento del mercado llamado los millennials. Yo, en las clases que doy en la Cámara de Comercio de Lima, en el Diplomado de Marketing Digital, tengo a unas cuantas millennials, chicas, que, indudablemente, representan un poco la muestra significativa y representativa de cómo se comporta el usuario de hoy. Cómo interactúa. Desde posicionar su marca personal, desde comprar un teléfono celular, desde simplemente buscar unas entradas al cine. Ahora, en este escenario, también deben de fijarse, digamos, las pautas o los requerimientos para configurar nuestra marca personal. No podemos dejar de entender este contexto, de entender esta situación en la cual transitamos. Porque, obviamente, creo que fracasaríamos. Esta gráfica es un poco lo que resume la cantidad de información, la cantidad de datos que tenemos alrededor de cada uno de nosotros, en nuestra configuración personal o profesional. Y cuando hablo de profesional, no solamente en el ámbito del marketing, donde la marca personal están los doctores y los abogados, también está la gente en las artes, también está la gente de la política. Y de esa manera es que este segmento, esta forma de configurar la marca personal ha tenido tan buen impacto, incluyendo en nuestro mercado local, y ya le vamos a presentar experiencias al respecto. Pues bien, la marca personal, sí es verdad, es la representación de nuestros gustos, preferencias, pero también tiene un altísimo sesgo laboral. Y tenemos que estar conscientes de que el trabajo de hoy ha cambiado, sigue cambiando. Por ejemplo, las posiciones del trabajo en casa son cada vez mayores, es más económico, hasta más efectivo, es más rentable. El trabajo que se desarrolla hoy en día, parte de otros criterios, parte de la conectividad, del acceso a hacer cosas en un tiempo determinado, sin que eso le represente más gasto a la empresa. Y esto va asociado a la aparición de lo que hace 10 años no existía en el mercado. Hace 10 años no existían desarrolladores o analistas científicos de la data, que hoy deben existir gracias a la propagación de la minería de datos y de la big data. O por ejemplo, diseñadores de experiencia o diseñadores desarrolladores. Por ejemplo, hace 10 años no existían desarrolladores de servicios en la nube. Hoy, ¿quién podría plantearse un negocio que, digamos, en el ambiente digital, que no tenga un componente en la nube? O entrenadores personales, o desarrolladores en iOS, o en Android, o personas que gestionen nuestras redes sociales. El mundo cambió. Y el mundo cambió para todos, incluyendo para la pretensión que tenemos en poder posicionar nuestra marca personal. Señores, dejo al señor Ernesto Montellanos. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, este proceso del que nos está hablando Jorge, de cómo evoluciona la tecnología y cómo evoluciona el mundo, ha tenido un correlato muy interesante en este espectro, que es el que vamos a tomar como base para llegar a la marca personal. Cuando hablamos de marca personal, partimos del concepto de marca, en su sentido más amplio. Acá hay un conjunto de marcas que ustedes pueden mirar. Marlboro, Good Year, Apple, Dope, en fin. ¿Cómo va esto? A ver qué pasó. Vamos a ver. Ahora sí. El contexto en el que vivimos es un contexto de proliferación de marcas. A esto iba. Marcas que cada vez están más enfocadas en transmitir y no solo en impactar. Marcas que están buscando personalizar su mensaje para buscar cercanía a las personas, para buscar aproximar a cada uno de nosotros. Marcas que están comunicando, y hay acá algo interesante, más que detalles de producto, están comunicando estilo, emociones, hábitos de conducta. ¿Se han dado cuenta? Y es más, las redes sociales, de lo que nos hablaba Jorge recién, se caracterizan porque permiten que las marcas, hoy en día, se acerquen a las personas de otra forma. Si ustedes recuerdan cómo ha sido nuestra infancia, de los que tenemos más de 40, década de los 80, década de los 70, las marcas siempre se caracterizaron por hacer grandes producciones, fílmicas, videos, comerciales, en donde el énfasis estaba puesto en qué? En el producto, en lo que vendían. ¿Cierto? Sin embargo, ahora el énfasis, justamente a raíz del proceso de personalización tan fuerte que vivimos en esta era, el proceso ha cambiado. ¿Las marcas en qué se centran? En las personas, en los servicios, en experiencias. Todas las respuestas son buenas, es correcto. El énfasis fundamentalmente está puesto en las personas. Entonces las marcas, que son construcciones, frías, pensadas, calculadas, se dieron cuenta de que podían conectar más con las personas cuando se hacían más personas. Entonces, el proceso es un proceso de humanización de las marcas. Y aquí creo que mucha gente hace 10 o 15 años se comenzó a pensar y dijo, si las marcas, para acercarse a nosotros, tienen que personalizarse, tienen que hacerse personas, quiere decir, lo dijo un pensador, que estamos perdiendo plata. Porque la marca personal es una construcción que está hecha sobre la persona. Vamos a un concepto de marca de un experto. Seth Godin. Una marca, ¿qué es una marca? Un conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones que en conjunto dan como resultado que un consumidor se decida por un producto o servicio en lugar de otro. Un conjunto de expectativas, memorias, historias, relaciones. O sea, si ustedes miran bien este concepto, no estamos hablando de un ícono o de un signo, que es la parte exterior de una marca, que es una representación de una marca. Estamos hablando del corazón de una marca. Y ese consumidor, y acá lo más interesante, ya sea organización, comprador o un votante, porque podemos hablar también de marca personal aplicada a la política, si este consumidor no está dispuesto a pagar un plus, o hacer una elección, o hacer correr la voz, entonces no existe valor de marca. O sea, las marcas son en tanto y en cuanto generan una acción de preferencia, sea de compra, sea de un voto, sea de una opción. Todo este proceso de marca, si ustedes lo analizan bien, es un proceso muy humano. Y es un poco el sustento de la marca personal. Las marcas hicieron un gran trabajo en todos estos años para tener un posicionamiento, y yo puse esos íconos al comienzo, y yo seguro que ustedes ven el ícono de Nike y leen Nike. ¿Sí? ¿Cierto? Ese es el posicionamiento que tienen ganado las marcas. Pero el concepto de marca no está reservado hoy solo para las empresas. Hoy las personas están desarrollando su propia marca. Consultores, políticos, líderes de opinión, influenciadores, se han tornado, se han dado cuenta de que si las marcas se están personalizando para conectar con la gente, pues qué mejor que yo, que soy persona, que soy un ser humano, qué mejor que yo me mire bien, me reconozca, me repotencie y me anime a dispararme al mercado para conectar con la gente. Tendré muchas opciones. No tengo pocas, tengo muchísimas opciones de éxito. Porque si las marcas se están copiando un formato tan humano-relacional, la marca personal, por naturaleza, tiene un éxito asegurado. Esto es una foto de un blog de un cliente nuestro al que se le hizo una construcción de marca. Y esto se ha puesto de moda. Y no sé si ustedes lo tienen, pero hace unos años eran solamente los blogs o las páginas web de expertos, eran solamente para determinado tipo de expertos. Hoy hay gente que hace cocina, hay gente que hace contabilidad, abogados, consultores como esta persona que es consultora del sector público, que tiene un blog, que tiene pestañas como si fuera una web, que presenta sus servicios, que se presenta a sí mismo y hasta tiene la osadía de tener una marca, un signo, un isotipo, que es ese JM que vemos ahí. Hoy ya las personas empiezan a pensarse como marca. Un pensamiento de Tom Peters. La marca personal enlaza tus pasiones. Tus atributos claves y tus fortalezas con una proposición de valor dejando claro lo que te diferencia de los demás. Pasiones, atributos, hábitos. Todos podemos ser una marca, dice ahí. Pero yo pongo esta pregunta. ¿Todos podemos ser una marca? ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente todos podemos ser una marca? Teóricamente sí. ¿Alguien piensa lo contrario? Las marcas se construyen. Pero si hablamos de personas y de hacernos marcas, ¿podremos todos ser una marca? No los veo seguros. Exactamente. Es un buen punto de partida. En realidad podemos todos ser una marca. Podemos hacerlo. Ahora, la gran mayoría de veces no lo hacemos. Por un montón de factores que nos frenan. ¿Sí? Pero poder, por eso vuelvo a repetir, hagamos la analogía de lo que dije al comienzo, ¿no? Podemos, desde el punto inicial, ni siquiera por nuestras capacidades, sino por nuestra humanidad, por la capacidad de comunicación, por la capacidad de poder empatar con otra persona, de poder conectar con otra persona. Ahora, definitivamente habrán personas que hagan un desarrollo de marca que les permita aprender cómo conectar mejor. Y evidentemente serán personas que tendrán un desarrollo de marca mayor o más preeminente. Pero en realidad, la posibilidad está abierta a todos. ¿Ser una marca implica que deba presentarme de modo diferente? Estas cosas me preguntan en charlas que doy sobre estos temas. ¿Qué debe transmitir una marca para ganar reconocimiento? ¿Basta con tener una marca para alcanzar el éxito de mi proyecto? ¿No me terminará esto obligando a comportarme de un modo diferente a como soy? ¿No me despersonalizará? ¿No me obligarán a ir de saco y corbata a un montón de lados cuando a mí no me gusta ser así? Hay gente que cuando hacemos esos servicios que damos en mi empresa de coaching de marca, se asustan. Ya cuando le hablas de marca, asocian formalidad y un montón de elementos y creen que este proceso los va a despersonalizar. Y es totalmente al revés. ¿Qué elementos componen la marca personal? ¿Conocimientos y formación? Si hablamos de la marca de profesionales, estamos hablando de los conocimientos que cada uno adquirió en centro de estudios, en conferencias, en su carrera profesional. ¿Personalidad y conducta? Bueno, es aquello que nace con nosotros. Nuestras conductas, algunas son, han nacido con nosotros y nuestro carácter es aquello que vamos formando a lo largo del tiempo. ¿Presencia y presentación? ¿Influye? Sí, es un elemento que influye porque estamos en un país y en una zona del mundo en donde como se dice bien y es sabiduría de abuelita, como te ven, te tratan. Y eso no lo invento yo. Ustedes lo saben mejor que yo. Valor diferencial. Estas cuatro cosas enlazadas son los elementos que pueden ser medulares para hablar de un componente de marca personal. Y estos cuatro elementos deben generar estas cuatro características que cuando están, que cuando están, podemos hablar de una marca personal. Criterio. No se trata simplemente de saber mucho de algo. Se trata de saber cómo explicarlo, cómo aplicarlo, cómo transmitirlo. ¿No les ha pasado que hay mucha gente que son expertos en grandes cosas pero no tienen capacidad de comunicación para vender sus servicios? Parece mentira, pero no todos los expertos venden bien sus servicios. Yo conozco mucha gente que no tiene esa capacidad y da una oportunidad de negocio para que otro lo haga. Credibilidad. Cuando la marca personal consigue credibilidad, ya está. Es como cuando el vendedor consigue un cliente y el cliente y el cliente le cree a él más que a la marca, el tipo cambiará de camiseta diez veces y el cliente será fiel a ese mismo cliente. ¿Les ha pasado eso o no? Yo trabajé en ventas buena cantidad de tiempo. Aprendí a vender, siempre digo, en las calles de Buenos Aires, donde viví por espacio de doce años. Y conocí que verdaderamente no hay mejor escuela para la formación del carácter que la venta. Y la venta, cuando más difícil es, más desafiante es. Porque la venta puede ser el punto de quiebre para muchas personas que creen que son buenas, yo creía que era bueno, que tenía capacidades, que era canchero, creía. La venta me puso de cara frente a todas mis limitaciones y a mis debilidades y tuve que reconocer en la intimidad que muchas cosas que creía que podía no eran ciertas. Sirvió para el autorreconocimiento de mis limitaciones y para tener un acto de humildad para que la gente que estaba conmigo me enseñara. Esos momentos de quiebre de repente a algunos de ustedes les ha pasado en su vida, con la venta o con otra cosa. A veces tenemos una idea de nosotros mismos, ¿cierto? Y en algún momento de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia, en la vida personal, suceden cosas que nos ponen de cara frente a nosotros mismos. Esas etapas de desierto, de conflicto, tienen un sentido en la vida de las personas. ¿El sentido saben cuál es? Más allá del conflicto, reconocernos, conocer bien cómo somos. Y ese espectro es un espectro que cuando hacemos los coaching de marca con nuestros clientes, lo tratamos de llevar a la práctica del coaching, obviamente dicho, porque hay personas que a veces creen que son marca o creen que tienen tales capacidades y la verdad es que no las tienen o las tienen de manera incipiente. Y en estos procesos de acompañamiento de personas que están en camino a hacer marca, se trabaja esto para que la persona que no vivió algo de esto o que lo vivió y lo pasó por alto, se reenfoque, entienda que lo que le pasó fue para algo y ese para algo puede ser ni más ni menos que la construcción de la propia marca personal, aunque les parezca mentira. El punto clave acá, credibilidad, relevancia, confianza, el punto clave acá es el valor diferencial. Hay un montón de profesionales que hacen lo mismo que ustedes, ¿sí o no? que son profesionales con más o menos cartones que ustedes bajo el hombro, con más o menos experiencia. La pregunta de hoy es ¿por qué te debo contratar a ti? ¿Por qué tú? ¿Por qué no el otro? ¿Qué tienes de diferente? Necesito un contador, sí, bueno, tú tienes todos los posgrados, estudiaste afuera, pero hay 30 que están igual. ¿Por qué tú y no otro? Pasos para desarrollar la marca personal. El autoconocimiento del que hablaba recién es la parte básica. Mucha gente que me dice ¿cómo sé de dónde partir? Bueno, el autoconocimiento es un proceso que tiene que hacer uno solo mirándose hacia adentro. Hay muchos procesos de coaching de marca en donde nosotros hacemos en la empresa en la que estoy un acompañamiento para que la gente transite ese camino y no demore tanto de repente. Porque yo creo que toda persona de buena voluntad que quiera hacerlo y que sea veraz en su análisis lo puede hacer solo sin necesidad de un acompañamiento. Definir objetivos profesionales, proyección futura. ¿Cómo me imagino de acá cinco años? Si yo me planteo como marca, yo tengo que ponerme objetivos como si fuera una empresa, ¿no? Una empresa cuando se funda y están los socios y ya están mirando qué va a pasar de acá cuatro años. ¿Cómo quiero ser visto? ¿Cómo quiero medir? Comunicación de marca. ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero ser reconocido? ¿De qué manera quiero ser visto? ¿Qué tipo de imagen física, visual tiene que tener la gente de mí? ¿Cómo me van a recordar? Y esta parte que para mí es la clave que muchos no se lo ponen, y yo soy uno de los pocos que lo ponen. Feedback continuo. No perderse. No perderse a sí mismo. Porque hay mucha gente que conquista la ansiada marca personal, pero ¿saben qué pasa? En el camino se pierden. ¿No? Es el camino como decimos en Perú en jerga en camino del botado. Que encontró una forma de hacer negocio, de hacer plata y que después se olvida que el perro alguna vez fue cachorro. Y eso también influye porque la gente que te ve también se da cuenta cuando te la creíste, cuando se te subió, cuando ya no eres la persona sensible que antes escuchaba con el alma y ahora eres simplemente un cajero que está esperando a qué hora le cobras. Feedback continuo. ¿Por qué feedback? Porque ese tipo de cosas yo las puedo averiguar conversando con la gente, acercándome a las personas, no creyéndomela. Pocos son los profesionales que tienen claro este punto. Acá hay una referencia, bueno, la voy a pasar porque estamos con el tiempo corto, acá hay una referencia a que estadísticamente se ha comprobado que muchas evaluaciones que se han hecho en Lima por diferentes empresas de recursos humanos han dado que el índice de reconocimiento del tema personal branding o marca personal es conocido por mucha gente pero el índice de aplicabilidad o de entendimiento es nulo, cero. La gran mayoría de personas que hoy en día están pululando en LinkedIn buscando oportunidades de trabajo, de gestión, no tienen un desarrollo de marca. Entonces uno aterriza en sus webs y no encuentra nada. ¿No? Bueno, yo tengo una experiencia muy particular sobre ese tema. Yo en una de las empresas en las que soy director de desarrollo que es en Business to Business Consulting, B2B, entrevisto personas, sobre todo para cargos directivos. ¿No? Y ahí es muy lamentable darse cuenta que hay mucha gente muy capaz pero que no va a acceder a grandes trabajos. No va a acceder. No va a acceder. Porque le falta ese valor diferencial. Porque tienen todo para hacer un 99. Pero lamentablemente muchas empresas quieren el 101. y si no lo tienes y ustedes dirán ¿y cómo se consigue eso? El autoconocimiento es la clave. Aunque les parezca mentira algo tan sencillo. Una marca personal no se crea sino que se descubre, se planifica, se gestiona y se comunica. Lo más importante de todo es la primera fase, la de descubrimiento. El personal branding consiste en conseguir que ese impacto sea lo más parecido a lo que realmente eres. Alguien lo dijo por acá. Es descubrir lo que yo soy. Ser encontrable tiene referencia con el verde que una vez que uno ya plantea un trabajo de marca tiene que ser ubicable. Tiene que aprovechar las redes sociales y todos los foros y todos los espectros de relacionamiento en donde pueda ser ubicable. Ya sea en el medio social si hablamos de emprendedores digitales o ya sea en el medio como acá. Eventos, networking, relacionamiento. Generar contenido relevante. Lo que hace interesante a una marca personal, lo que hace sólida a una marca personal es ver que encontramos a personas que pretenden ser personalidades pero los vemos a veces en LinkedIn, los vemos en un montón de lugares posteando noticias de otros pero no conocemos cómo piensan, no conocemos qué dicen sobre algo, no se meten en líos, solamente repostean noticias de terceros y eso para un buen buscador de talentos no alcanza. Eso lo hacemos todos, contratamos a un community manager que maneje HotSuite y empezamos a sacar contenido sobre un tema específico. Eso lo hacemos todos pero ¿qué te diferencia? ¿Saben qué nos diferencia? Meternos en líos a veces. Tomar alguna causa y defenderla porque lo que está buscando un selector es quiero ver en qué momento sudas hermano y por qué sudas y quiero ver cómo sudas porque yo quiero un gerente, yo quiero un gestor, yo quiero ver a alguien en la calle. Puede ser que yo no comparta tu opinión pero yo quiero verte luchando, no quiero verte en la pose, solamente en la foto. Por eso hay mucha gente que habla de LinkedIn y dicen es un fracaso, no sirve para nada y otros dicen es un éxito, me fui a Puerto Rico y tú dices ¿pero cómo? ¿Cómo a uno le va tan bien y a otro le va tan mal? Es que no todos postean lo mismo, es que algunos se animan a más, algunos arriesgan más y de repente algunos por eso consiguen más. Jorjito, hacemos la posa porque si no te dejo sin charla. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Ah bueno, esta parte está interesante. Acá traje algunos ejemplos de algunos clientes nuestros, algunos nos han dado permiso para mostrar sus marcas. Este es un abogado, se llama Luis Bianco, se le hizo un trabajo de marca, se hizo un trabajo de fotográfico, es una persona con buena presencia, física, eso le suma también, hay que decirlo, se hizo un trabajo para crearle un blog, para crear sus redes sociales, para un uniforme de un zootipo, toda esta parte visual mucha gente a veces me dice ¿pero es necesario hacer todo esto para? No se trata de que es necesario, acá no hay receta secreta, acá se trata de ver si tú haces que esto le sume a tu marca. Si tú haces una marca, un logo, tu tarjeta y nunca la usas, pues evidentemente no le sumó, pero si tú pierdes el miedo a mostrarte, a mostrar tu logo, a mostrar tu cara así guapetona en una foto, porque hay mucha gente que se frena por eso, me dicen yo quiero todo esto pero no quiero salir en la foto, ok, le digo, ojo que el resultado va a ser así, no vas a salir en la foto si no se van a acordar de ti, no me pidas resultados mágicos cuando no completas el proceso, eso quiere decir que si pongo la foto me va a llevar el trabajo, no quiere decir eso, lo que quiere decir que si completas el proceso, tienes muchas más opciones que aquel que no lo tiene, ¿por qué? Porque la gente siempre le gusta ver con quién trabaja, un amigo me decía cuando yo entro a LinkedIn y agrego gente y veo un tipo que no tiene puesta la foto, no lo agrego, a nadie le gusta conversar con nadie, uno está pensando este debe ser tan feo que no pone la foto, ¿qué tendrá en la cara que a algo le tiene miedo este? Ya lo junaste y tiene un súper currículum, pero no pone la foto porque es tímido. En tiempos como estos se pierden grandes oportunidades por eso. Bueno, acá tengo unas cuantas muestras más, este es Juan José, un gran amigo nuestro, una personalidad, ha sido asesor de ministros, gestión pública, acá tengo algunos blogs de emprendedores digitales como Rafael Martínez, esta es una contadora, imagínense, una contadora tributarista que ya entró a la red, que ya entró a generar contenidos, ¿qué es el riesgo fiscal o tributario? Ya entró a compartir, ya empezó, ya dio el salto, le costó un montón, no saben, tú versus tú, esta es una web venezolana, un amigo nuestro que es venezolano que tiene una cantidad enorme de seguidores, tú versus tú, psicólogo, psicoterapeuta, hace psicoterapia por la web, atiende en línea también. Y acá les dejo, soy mi oportunidad, el señor Jorge, que también entró al medio social y tiene un lindo trabajo de marca personal. Llevo un tiempo trabajando el tema de marketing digital y hace pocos meses empecé con mi blog, en casa de ruedas y de cucho de palos dicen, ¿no? Pero dejé un poco que pasara la marea, para ver cómo funcionaba esto. Y decidí abrir un blog que se llama Soy mi oportunidad, donde escribo de cosas relacionadas con la sociología digital y la sociología de la violencia, bullying, moving, y estas cosas que hoy en día ocurren con mucha frecuencia. La experiencia es que en cuatro meses ya tengo casi diez mil visitas. La experiencia está en que hay gente que me ha contactado a través de mi blog y cuando veo los reportes de Google Analytics veo que hay gente que me lee de sitios donde no me imaginaba que podían interesarse de mi trabajo. Tener un blog es una herramienta potente porque tú puedes escribir cosas siempre, igual que en las redes sociales, pero la ventaja está en que puedes dejar contenidos donde si alguien te dice, mira, recomiéndame algo acerca de marketing estratégico, oye, mira, entra en mi blog, ahí tengo algo, o ahí está mi resumen curricular, o está en las áreas de consultoría que yo realizo. Es una herramienta para que uno pueda comercializarse uno mismo. Entonces, es una gran oportunidad y quiero compartir esta experiencia porque esta experiencia me ha permitido también poder recomendar a otras personas poder desarrollar este tema del emprendimiento digital con su marca personal. En nuestra audiencia tenemos un invitado muy especial que es el doctor Luis Orlando Bocaranda, que es el gobernador distrital del INSE. Un saludo, Luis Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Y él es una persona dedicada a la política, pero también es un empresario y está con nosotros comenzando esta aventura de convertir su nombre en una marca. Y, es más, una marca orientada hacia el tema de la política. Por eso es que lo invitamos, quería que hoy compartiera, que viera un poco estas experiencias que les estamos mostrando a ustedes. Pues bien, a todo lo que ya Ernesto les ha descrito, que es un poco la teoría de lo que representa la marca personal y en los próximos 12 minutos, que es lo que nos queda, les voy a contar de que estos aditivos, como por ejemplo las redes sociales, son fundamentales para el emprendedor digital. No se consigue un emprendedor digital que no utilice redes sociales. Ahora, ¿todas las redes sociales son buenas para todo tipo de negocios? ¿Para promocionar mi marca personal? No. Hay redes profesionales, por ejemplo, el LinkedIn. Hay redes donde se van a niveles un poco más planos en cuanto a edad, como el Face, por ejemplo. Pero hay redes que tienen muchísima pegada en el Perú, como el YouTube. saben que entre los 10 youtubers hay dos youtubers que son peruanos. Uno de los lugares en el mundo donde está creciendo el Face es aquí en el Perú. Pero aquí vienen algunas incógnitas. ¿A qué hora publico? ¿Cómo segmento donde me promociono? Y cuando nosotros desarrollamos el tema de marketing digital estratégico tratamos de responder estas preguntas, pero no existe una fórmula plana para todos. Es más, yo le puedo poner un ejemplo. Hace muy pocos días pagamos una publicación en Face de un cliente nuestro, invertimos 200 soles, tuvo 60 mil vistas. 60 mil vistas por 200 soles. Una marca personal, de paso. creemos entonces de que las redes sociales son fundamentales cuando hablamos del emprendimiento digital, de la marca personal. Pero hay que saber qué y cómo. Hay algunas tablas que dicen que es mejor publicar en Face de 10 a 12 de la mañana, que hay que publicar 6 tweets al día porque si no tengas una cuenta en Twitter. Eso es relativo, eso depende del cliente. Hoy en día, como les contaba al comienzo, tengo la responsabilidad de sacar adelante de la gerencia de marketing digital de un novel periódico, que es Mi Lima. Entren, tiene ya un blog, tiene un Twitter, tiene un fanspage. Y fíjense, en cuestión de semanas tenemos ya unos cuantos cientos de seguidores. Y esa experiencia es interesante. ¿Por qué? Porque las mismas redes permiten que uno pueda desarrollar estas estrategias. Y es un periódico local, que no tiene gran financiamiento, pero que hay idea, hay contenido. Recuerden ustedes que en este escenario, el contenido es el rey. Y recuerden ustedes que así como se establece el principio de que hoy en día el comprador la quiere fácil, la quiere entretenida, la quiere rápida, su actividad de compra, también el que busca al personal, el cazador de talentos, también lo quiere de esa manera. Por eso es que cuando se configura la marca personal, tiene que ser algo como lo que les hemos mostrado, no es que nosotros tengamos la verdad. Pero en el caso de Juan Martínez, es un blog que tiene algo así como 14 meses y tiene más de 35 mil visitas. En el caso, por ejemplo, de Tiza Virtual, tiene 170 mil visitas. Rafael, que es nuestro consultor y es el autor de Tiza Virtual, está hoy, el día de hoy representando al Perú en el evento Virtual Educa en Puerto Rico. Es una eminencia en el tema del e-learning. Y esto es producto local, señores, local, con consultores locales, con visión local, porque hay que entender que el mercado peruano de paso es muy particular. Aquí no funciona lo que funciona en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela. Aquí los peruanos consumimos, incluyendo en el ámbito digital, de una manera diferente. Términos que interesan para ir cerrando esta presentación. datos fundamentales, características, marca, herramienta, programa. Todo lo que representa estar en este entorno de las redes, de los blogs, de las web, de las web responsive, de paso, porque ya las web 1.0, 2.0, ya quedaron detrás. Incluyendo lo que usted haga como marca personal, yo lo tengo que ver en mi teléfono, o sea, a mí me interesa buscarlo. Y para eso, su blog o su web tiene que ser responsive, si no, no te veo, si no Google, no te busca. Entonces, hay ciertas condiciones que tenemos que tomar en cuenta para que este tema de nuestra marca personal, como emprendedor digital, tenga validez. Hay muchas estadísticas, ya yo más o menos les presenté una y esta presentación la vamos a tener en los blogs tanto de Global Bureau Consulting como de Soy Mi Oportunidad para que ustedes las descarguen y las puedan utilizar. Lo que nos interesa es que ustedes entiendan de que las campañas, la forma de hacer marketing es diferente. Se piensa en la experiencia del usuario, se piensa en el confort del usuario y se piensa en los contenidos. Lo que ustedes pueden revisar en mi blog Soy Mi Oportunidad es información fresca, un tamaño de letra apropiado, un destino que es el público objetivo que yo persigo, que tiene una coherencia con lo que publico en Twitter, con lo que tengo en Facebook, con lo que pongo en mi canal de YouTube. Todo tiene que tener una coherencia. El peor error, tener una red que no se utilice. es un gran fracaso. Esta gráfica, esta gráfica es el mundo de hoy. Así configuramos el mundo de hoy. La nube, las tabletas, lo touch, la gente interactuando en la red. El startup es fundamental. Esta palabrita viene cambiando la forma de hacer las cosas en los últimos cinco años y lo va a seguir haciendo. Algunos conceptos les invito a descargar porque obviamente en los minutos ya son escasos. Todo el tema de la identidad digital. Ya la huella digital todavía la usamos, este dedo. En algunos países se utiliza este. Pero también ya mucha gente no da tarjeta de presentación. Yo me vine hoy para el final de la conferencia con mucho gusto entregarles mi tarjeta. Me vine hoy con un fajo de tarjetas. Es normal, el networking lo hacemos así, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente ya te lleva una sola tarjeta y te pone un código QR y con tu teléfono tomas. Y eso, así como la apariencia personal tiene un impacto, también tiene un impacto que alguien te diga oye, toma mi código QR y ahí están todas mis coordenadas y con mucho gusto te voy a atender. Ya tengo algo interesante y diferente que mostrar. Pues bien, si hablamos de términos y con esto ya le doy el pase nuevamente a Ernesto para cerrar esta presentación, creo que es muy importante manejar la idea de la reputación. Así como para las empresas es bueno, es evidentemente positivo la responsabilidad social empresarial porque mejora la reputación de tu marca, también las asociaciones a donde uno pertenece, las marcas que representa, los lugares que frecuenta son importantes para la reputación de tu marca. Esta mañana tuve la suerte de dar una conferencia en Indecopy y esas fotos las voy a poner en mi blog porque Indecopy es una organización que tiene respeto y que tiene credibilidad. Entonces, son elementos fundamentales que tu marca esté acompañada de cosas interesantes que mostrar. Tengo que poner la foto de hoy en Expo Marketing, tengo que poner la foto de ustedes porque tenemos un público interesante, profesional, en un evento, en un gran hotel en Lima. Eso tiene una significancia sumamente válida. Pues bien, de resto, montellanos, para el cierre porque ya nos han indicado que tenemos que terminar. Dos minutos. Ok. ¿Qué ingredientes necesitamos, necesita mi marca para cobrar relevancia? Esto es ya lo último que queríamos decir porque consideramos que es un aporte de nuestra propia experiencia. Una marca tiene que tener o tiene que denotar autenticidad. Lo que dijimos hace un rato. No se trata de empezar por el principio, perdón, por el final, sino por el principio. La marca lo que va a transmitir no es lo que yo hago. ¿Qué cosa es? Es lo que yo soy. Así es. No nos engañemos. A veces creemos de que, vuelvo, nos inscribimos mucho al loguito, a la parte exterior. La marca personal es lo que tú eres, no lo que tú haces. Lo que tú haces es consecuencia de lo que tú eres. Autenticidad. Cuando encontramos en internet gente con discursos mentirosos, exagerados, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿Le damos me gusta? No, nos damos rápidamente cuenta que esto es un truco, es un cuento, es inválido y lo borramos. ¿Es cierto? O cuando a veces nos ponen publicidades de préstamos, de ventas, de cosas que no queremos, la persona rechaza todo aquello que es impuesto y todo aquello que tiene dudosa proveniencia. Lo auténtico siempre, siempre jala. Dense cuenta. Cuando uno se pone de seguidor de una marca y la marca es DOP, por ejemplo, y hace una campaña social o como las que hace Procter & Gamble con las niñas, ¿por qué nos enganchamos? Nos enganchamos porque vemos un tema que nos interesa, nos parece noble la actitud de la marca de darle importancia a esto y le damos me gusta y lo compartimos y los demás también lo comparten. ¿Por qué? Porque encontramos un tema de interés genuino y una intención auténtica de hablar del tema. Lo auténtico, o sea, lo verdadero, jala. Coherencia. Una marca no puede decir una cosa y hacer otra. Si una marca o una persona está hablando de seriedad, responsabilidad, disciplina, no piratear y es el primero en traer software pirata en su máquina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este tipo de cosas hoy están más expuestas. Entonces, rápidamente nos damos cuenta quién es un tránsfuga en la red o no. Transmitir pasión. Hay personas que tienen mucha capacidad pero no tienen la capacidad de transmitir pasión. ¿Pero saben por qué? Porque a veces no tienen la capacidad de sentir pasión. Hay gente muy pecho frío, le dicen en Buenos Aires. que sabe mucho de un tema pero no enciende a nadie. Diera la impresión que es su trabajo, solo su trabajo. Cuando hablamos de algo que nos gusta, yo he visto personas que están en una fila hablando de trabajo y en eso le hablan de una película y el tipo empieza a hablar como un loro. Y yo digo, ¿y este qué le pasó? Se transformó. Tiene doble personalidad. Es que esa persona tiene una pasión por otro tema. Entonces, importante es transmitir pasión. Sentirla pero transmitirla. Porque hay gente que también la siente pero no la sabe transmitir. Y transmitir pasión tiene que ver con la expresión que tenga cada uno en su forma de comunicar su marca y sus beneficios. Aporte. Aporte es que digamos algo más de lo que ya está dicho. Yo a veces veo gente a la que atendemos como marca y solamente, vuelvo a lo que dije antes, repiten lo que ya está dicho. Uno tiene que quemar un poco neuronas, sobre todo si es una marca profesional para decir algo nuevo. Tiene que investigar. O sea, el tiempo en las redes sociales no es un área para reposar lo que todos pusieron. Es un tiempo para investigar. Porque nos vamos a hacer notar cuando digamos algo diferente. Y esto a veces es algo que a mucha gente no le gusta escuchar. Porque creemos que marketing digital es simplemente llenarnos de posteos. Y eso no alcanza. No genera preferencia. Eres uno más. Networking, relaciones públicas. No tenerle miedo a mostrarse a los demás. Pon tu foto de estudio. Pon tu foto trabajada. Ponla en tu Facebook. Ponla en tu cámara. Sonríele a la cámara. Anímate a darle otra cara a la gente. La gente cuando ve a una persona sonriendo se engancha más que si ve a una persona seria. Neuromarketing. Esto es así. No es un invento. Estar alertas significa estar pendientes de lo que sucede. ¿Para qué? Para que cuando ustedes opinen sobre un tema que pasa en la realidad tengan una opinión digamos coherente pero antes que otros. Las redes sociales nos permiten poner opinión en cualquier momento. ¿No es cierto? Estoy en el baño estoy en el bus no sé estoy en la calle pero sucedió algo competente a mi ejercicio profesional puedo opinar tengo que hacerlo tengo que hacerlo ya tengo que estar alerta de lo que sucede. Si soy un profesional mi calentura mi pasión se tiene que ver en eso en mi forma de interactuar con mi entorno y con mi medio. Equipo. Las grandes marcas no trabajan solas se los comento. No hay una sola persona quemándose las pestañas casi sin dormir tiene un equipo de gente detrás yo tengo un equipo detrás Jorge tiene un equipo de gente detrás no se trabaja solo uno puede ser la cara de una marca pero hay gente que se engancha se conecta y luego termina trabajando contigo porque comparten la misma causa que tú atreverse yo creo que es el desafío. Gracias. Aplausos 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 Aplausos